Una dama ejemplar, doña Rosa, muy bien Toma Polvo, muy bien Toma Polvo, ella Nunca se metió en la cabeza que era la primera dama ni que andaba en medio de... Casualmente una vez, nosotros fuimos al teatro, que nos acostumbramos mucho y le dice a una señora Y ese vestido tan bonito, y ella le dijo, me lo hizo una prima bien curada Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones En la mañana de este martes, tras la salida de su residencia, el expresidente de la República Dominicana Hipólito Mejía Expresó ante la prensa todo lo que está aconteciendo con respecto al velatorio de su esposa La ex primera dama, doña Rosa Guzmán de Mejía A congojado y triste, el ex mandatario habló un poco de lo que fue su vida con su fenecida esposa Y también dio a conocer el acto fúnebre que se llevará a cabo Mi doce nietos y uno adicional que adoptamos Presidente, el legado que deja doña Rosa a la sociedad dominicana Ha sido muy lamentado por políticos, se va a seguir todo el mundo ¿Cuál es el legado que deja doña Rosa? El primer legado es el mensaje a la familia, la unidad de la familia En segundo lugar, su humildad Ella nunca se metió en la cabeza que era la primera dama ni que andaba en medio Casualmente una vez, nosotros fuimos a un teatro que nos acostumbrábamos mucho Y le dice a una señora ¿Y ese vestido tan bonito? Y ella le dijo Me lo hizo una prima mía en Gurabo Ella no tenía ese complejo de hallante Pero sin lugar a dudas Ella estuvo aquí hace una semana Y seleccionó el lugar que ella quería tener Y yo no lo hice Nosotros no tenemos en Gurabo, no tenemos nuestros padres Después fue a lo que es su vida religiosa Fue a Higüey Y eso yo que era a despedirse de la Virgen de Alta Gracia Ayer fue una cosa Ella estaba haciendo su discurso Disfrutando lo que ella trabajó toda la vida Que era en educación y con la juventud Y era lo que se estaba inaugurando Un gran mensaje de ese museo Que era un enfoque del medio ambiente, la niñez Y la importancia de las minas Ella disfrutaba eso Y estaba dando su discurso absolutamente normal Le dio un pequeño mareo Y mi hija Carolina la acompañó Y su nuera, la que maneja el lugar este Ya por un rato le dio otro, otro Parece ser que fue un derrame Un problema cardíaco Pero bueno, la verdad es que No es fácil esto Yo reitero las gracias a ustedes Porque Tanto allá, entre mi casa como aquí Usted ha sido muy solidario y muy respetuoso Con doña Rosa Sí, sí Y mañana tenemos la misa Como ella esperaba Con Monseñor Grullón Que es un familiar nuestro Es concuñado nuestro Y a los amigos que deben venir Muchísimas gracias Han estado escuchando las palabras Del expresidente Hipólito Mejía Referéndose a la muerte de su esposa Doña Rosa Gómez de Mejía Seguimos escuchando La Margarita Sedeño y la esposa de Danilo Que debieron ser Que siguieran el trabajo Ella le pidieron a mi mujer Que siguiera con él Y siguió Siempre puso a Nancy Al frente de eso Porque ella creía que debía soltar Como yo Pensé con la educación Y la entrega Y yo diría Nuestras actividades económicas Hace tiempo que está en nuestros hijos Y en el campo político Solamente Carolina participa De los cuatro Le hemos apoyado En el marco de sus posibilidades Pero ha sido una iniciativa de ella Pero la verdad yo Que usted nunca me venga a mí Detrás de ella Para que la gente crea Que uno estaba tuteando Ella tiene su independencia Ha ejercido Lo que ella cree que debe hacer Ella disfruta Su contacto con los barrios Disfruta la limpieza De su distrito nacional Disfruta la innovación Que se ha hecho en el distrito Y lo más importante La demostración de honradez A toda prueba Y por qué no La armonía también Con el equipo de Río Presidente Queda en sus manos Mantener esa unión familiar Que llevó siempre Doña Rosa Ahora con toda la familia Ella es tan grande Los muchachos Y los nietos No es tan fácil Ella mantiene un matriarcado Mantuvo durante Casi 50 años De comida y reuniones En la casa de nosotros Con los cuatro nietos Y los doce Los cuatro hijos Y los doce nietos Incluyendo la semana pasada Que también lo hicimos Una fotografía Pero eso Yo pienso que sí Pero ya Ya yo estoy en la etapa De 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 la cubrita De la Paraguay Y eso Tendrá que ser manejado Por Por los muchachos Que ellos tienen también Una relación Muy respetuosa Y yo espero Apoyarlos Dentro de las posibilidades Del tiempo que me queda Pero sin estorbar Su Su apertura Y su democratismo Y lo que debe hacer Personas que participamos En el quehacer político Comericano Presidente Nosotros Lamentamos muchísimo La partida De Doña Rosa Sabemos que es un momento Difícil para usted Y toda su familia El país quiere compartir Y escuchar Su Lo primero que debo Agradecer La presencia de usted De aquí La misa Va a ser mañana Quizás una desinformación A las 2 de la tarde Hoy la vamos a poner Allá En el jardín memorial Ella seleccionó Ese lugar Hace una semana Ayer estaba Completamente normal Nos estaba dando Su discurso De agradecimiento A esta compañía Que había aportado A una cosa Que ella dedicó Su vida Es el A ese centro Que ella calificaba En el área afectiva De su educación De la juventud Y ahí Le dio Al lado de Carolina De Nancy Su Su Nuera Y de la primera dama Estábamos en ese lugar Llama la atención Como todos los sectores De la vida nacional Del país Todo el mundo Ha sentido Presidente La muerte De Doña Rosa Describen su Como eras Una persona Afable Todo eso Y cual es el legado Que quiere Como quiere Que sea Eso lo hablaremos Después Pero definitivamente Ese material No es fácil Producir 62 años 62 años 4 años de amor Y 58 De casado Y ya pas Nacimos en el mismo lugar Somos primos Segundos Y con una familia Que tu sabes Lo que significa Para ella Eso Pero bueno ¿Se ha dado Un ejemplo Doña Rosa Muy bien Tumba polvo Muy bien Tumba polvo Presidente ¿Hacia dónde va? No yo voy a llegar allá A ver cómo va Los preparativos Porque No teníamos Ni siquiera Tumba Se está haciendo hoy La recibirán En el jardín memorial Hoy Se podrá A partir de las 2 de la tarde Usted se había dicho Sí Ya están 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 Pero Mañana Que la vamos a enterar Así que mañana Será la misa Pero yo voy para allá Un ratito Muchas gracias No, gracias a ustedes Lamentamos No, gracias 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 En vivo Y ustedes Queridos Suscriptores Suscriptores ¿Qué opinan Del fallecimiento De Doña Rosa De Mejía No se vayan Sin dejar Su opinión Y recuerda Si te gusta El contenido Que realizamos Apóyanos Suscribiéndote A nuestro canal Activa La campanita Comenta Comparte Dale No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan